La inflación en Singapur baja hasta el 2,9% en enero y está mostrando signos de moderación. La cifra de enero se desaceleró hasta el 2,9%, como les decía, lo que presenta el índice más bajo en más de dos años. En tanto, la inflación subyacente que excluye el alojamiento y el transporte privado también cayó al 3,1% desde el 3,3% en diciembre. Sin embargo, se espera que la inflación subyacente repunte en febrero, reflejando los efectos del gasto del Año Nuevo Chino.